Con temor y angustiada permanece María Lucila Salinas, un adulto mayor quien asegura sentirse en riesgo ante la posibilidad de que esta vivienda en cualquier momento pueda venirse abajo y generar una tragedia que pueda afectar su casa y la vida de ella y la de su esposo. La situación mía es que ese señor no quiere solucionarme el problema de arriba. Y entonces se pone bravo y se pone... Mejor dicho, no me paran bola. Entonces yo vengo con rabia y vengo con angustiada aquí, vengo a mi casa y veo esas cosas allá y me da... ¿Qué sabe qué hacer? ¿Desde cuándo está ese problema? ¡Uf! Esa casa está así que tiene 20 años, dice, 20 años. De 20 años, ¿cómo es que yo tengo una casa de 20 años y no voy a meterle arreglo a una casa? Así sea poquito, uno le va metiendo. Esta situación se presenta en el barrio Miraflores, más exactamente en el sector conocido como la Punta del Palo, problemáticas que más de una ocasión ha sido denunciada ante los entes competentes. Yo he ido a infraestructura y me dicen que no, que eso está bien, que ya eso lo vieron. Y al fin y al cabo ellos nunca han venido por aquí, porque si hubieran venido, pues yo no hiciera nada. Pero y después fui a Medio Ambiente, la misma cosa. No que ya vamos, vamos a mirar para aquí, desde el año pasado estoy en esas vueltas. Ahí tengo los documentos, todo lo que he llevado, lo que me han pedido, todo lo he llevado. Y es un sosiego toda la noche, esperando que se caiga esa casa de arriba y nos dejen de una vez sepultados aquí. Y eso no nos sirve a nosotros. Lo más delicado ahí, que tiene eso, son los huecos que se han hecho ahí debajo de esas bases. Y eso no aguanta más, otro aguacero más y hasta ahí llegamos. Consultamos a la dueña de la casa que tiene en riesgo a la de Doña María. Se asegura que ha hecho saber esta situación e indicó que lleva 20 años viviendo allí y nunca ha pasado nada. Yo fui a planeación y allá me dijeron que yo vería si me quería quedar ahí o me iba, pero que ellos le daban las manos porque ellos no tenían nada que ver ahí. Que yo vería qué hacía. Yo les dije, no, pues yo no tengo para dónde irme. No tengo con qué pagar arriendo ni para dónde irme. Pues yo me quedo ahí, que sea la voluntad de Dios. O sea, se derrumbó el terreno y quedaron las columnas así como en el aire, pero no. Pero es que eso hacia la parte de abajo, el que la hizo, tiene 6 metros las columnas hacia abajo. Entonces él dice que no hay peligro, que se vaya a caer. Los afectados hoy piden ante los entes competentes a personarse de la situación para estar seguros que no representa ningún peligro.